¡Ah! ¡Clar de tamarindo! Mira esta cuchara. ¿Está mejor que la suya? Mira esta cuchara. El bullying le estaba haciendo. El bullying. La tirita es el rasgo de la mano ese día el que lo agarró. Vaca todavía anda del cuerpo. Pero es el rabeto que el di. Raja anda la mano. Tiene hambre. Doble mano. Doble pedazo. La picha le cambia. Ahora trae jugo. Juguito. Ponganla en la boca. Aquí en la boca. Pero ahí le traemos más. Ahorita no. Otro ratito. A pedir cuando le caiga bien. Bueno, bueno. Ya vamos a regresar entonces. Vamos a ir allá afuera. Bueno, bueno. Bueno. Es bueno. Es bueno. Que. Quien. Quien. Quien, quien, quien. Quien, 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 quien. Si la chubo para allá va a levantar una pared de bloc. ¡Ay! Eso es una gran sanguaza vos, Yelo. Miren al Yelo ahí, por favor, me le peguen la cara. Te alejaste de la sanguaza mayor, Yelo. Sí, es un patente. ¿Cuál de las dos fue? A mí lo que me agarriza es que la... ¿Que es la quién? Que la colada quería ir al pital. ¿Quién fue? La, 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 la... ¿La cuál de las dos? La Muñoz. Ah, así aparezca. Así aparezca. Que estás enojada con ella. Yo no. Ella está enojada. Porque me dio una risa cuando se nos... ¿Me la bajó? Yo creo que ella padece de la próstata. De la úlcera. No hables muy fuerte porque llevan un charrachurro ahí, peligroso. No, 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 no. ¡Ya, ya, ya! Va a sacar la mina. No estoy ahora. ¡Ay, ya, 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 ya! Es que yo quiero. Dame. Putanco. Nosotros no lo juntamos con la chusma ¿Cómo le vamos a poner al video? Todo el fully Todo el fully una colada Y lo peor es que no te responden ni nada ¿Bloqueado tú tienes? Bloqueado, todo, todo Yo paso llorando todas las noches Ya te va a escribir cuando ya no aguante Más el pesar Es una media pulgada El palo que va a clavar Es una media pulgada que logra entrar Ojos buenos para trabajar ¿Qué le chuparon? La mano va a caer temblando ¿Cuántas guerras de aquí? Un poco de y medio Espérate ¿Qué le haces? ¿Qué da? ¿Ya no te da? ¡Búscase! A ver que iba Juan el corte de comer la chupa Bechada dijo a recorrer Esta noche Senap Del hilo para afuera No, ahí cae el plomo Que si eres Te dije del hilo que hay dentro vale Porque el hilo va a poder afuera Pero en un palito al palito vamos a poner Dije que esta ahí ve La tinita anoche a 2 de día De ayer a la mañana Chula de donde venia ahora Disculpe la pregunta Y a la barra a costa sur Y que andas haciendo por ahí Chupar No andamos celebrando el cumpleaños A una amiga La habian invitado ahí al Al chongengong El propio cumpleaños de ella Pero yo le dije que no iba a poder ir hoy Entonces me dijo que tenis Vamos mañana le digo vamos ahora le digo Pues que me fui Y me consiguió Y me consiguió llegar la nota que me vino de allá Si solo con pajas lo traía Y no le digo Que mujer es No le dijiste por aquí arruinó la foto Y le digo ya vamos Mire y cree que no me va a dejar hasta el cebillo Dime dijo Y aquí ahora viene el viajero Mire le dije yo Fíjese que no se Le dije Y cree que no me va a dejar hasta allá arriba Porque al verón le dije Vaya está bien me dijo Y ahí me dice el O sigo para allá Dime 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 Hasta allá enfrente a la casa me iba a dejar Yo no quería que llegara para que lo viera pero Solo de pervertida la chula Solo de zangas Y yo le digo la zangas La Jessica dicen que es la más turbia Ella me enseñó a mi No los invitó No los invitó La próxima vez dice que la va a llevar va a quesichuna Pero consigue uno que lo venga a dejar también Ajá Así poquito a poquito lo traen también para arriba Ajá Nomás que ir por la tequera todas las motos se arruinan El problema es que allí se arruinan Ajá Ajá Jamás llegando a la tequera Que no han entendido la tequera Si ya entendí Si ya entendí Un doble ¿Usted cree que estas bichas son lentas? Ay dios ¿Quién están atrás en la cajina? No pueden meterse ahí Ya Ya Es que se pone el semáforo rojo Batinita Ajá Un hombre blanco se pone Ajá bueno ¿Ya la descuartizaron? ¿Por qué? ¿Usted la descuartizaron? No yo Yo no ¿Le da dañaña? La violenta es la tinita ¿Oíste el cuchillo? Igual la vez pasada que este... Igual la vez pasada que este... La tenita la vez pasada le pedí el cuchillo a una... Allá de la cala... Ahí es por el rayo... El rayo... Es burrón... De pura decepción... Pero ahorita sí, ve allá las traes... Están bien muertas... ¿Las traes bien? ¿Así vos? A mí la vez pasada yo había matado unas... Fíjese... Ajá Y fue para... Una oración... Bueno lo habíamos matado... Y de repente la gallina estaba muerta... Supuestamente estaba muerta... Ajá Bueno... Allá vamos a ir a... ¿A dónde? Allá... Allá... Va original... Ahí le vamos a dar la cámara a la chula... Para que se vaya... Con ustedes... Ahí un rato... Ah... Si esto va a quedar mandado va a ser... Pues síguela en la plática que estábamos... Los joyos que yo hago son los mejores... ¿Dónde estoy yo? Jajajajajaja De ahí yo antes le ocurrió... Jajajajaja Jajajaja Espere... ¿Por qué no estás venido con zapatos pues sanguaza? ¿Qué tienes que ver? ¿Hace la bichera? ¿Estás de ti hoy? Jajajajajajajajaja Yo estoy de una cosa... Yo soy de plan y ladera... Jajajajajajajaja Dale... Pónete del otro! Vale... Lamentar está ahí... ¿Sal de... Fue... ¿Hacerte este fijecito como crees? Está bueno... Estaba en una entradita ahí... Jajajajajajajaja... jajaja el otro donde va chumpa vamos a ver este ya estaba este esta bueno ya pongamos este de aqui que vas a poner? me gusta que esta dando juanchon este es de la esquina entonces aqui la lamina se va a poner aqui se van a sembrar postes aqui otro alla la lamina va a quedar aqui asi este nosotros ahi le hablamos con el señor con el hijo de la la niña Eugenia el nieto el hijo no se que entonces y dijo de que que si lo dejáramos porque nosotros lo íbamos a quitar que chambonada lo íbamos a quitar y que iban a quedar solo los pilares estos aqui entonces no se va a quitar nomas se va a poner digamos estos palos así como esta este aqui y aqui se va a clavar la lamina aqui ponde haber hilo para allá para quedar un poco separado y queda como mas protegido va entonces este asi se va a hacer porque ellos asi dijeron va a ver que como queda saludo bendiciones vamos a regresar al proximo video espero que siga pendiendo de nuestro video siempre compartiendo si puede compartir en facebook en whatsapp instagram dijo que no tenemos pero usted comparte ahi este y si puede comentar tambien si le parece o no le parece siempre dando like y muchisimas gracias por siempre todo el apoyo que nos estan brindando y muchisimas gracias al viejón al catracho por haber patrocinado aqui la construida y dijo que le llaman despues vamos a estar dando mas adelante como va a estar la movida aqui porque vamos a dar la explicacion ahi 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 en ese momentito vamos a ir a las alredo y juan a la yacarin dime como? ya tuve la comida que rapido ahi 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 entonces saludos bendiciones y vemos en el proximo video adios